Avengers Endgame fue el final definitivo para una enorme serie de 22 películas, pero colocar todas esas historias en una película épica puede tener algunos errores y detalles sorprendentes. No sabemos cuánto más tenemos que esperar para que la fase 4 finalmente comience, pero hasta ese momento todavía tenemos la saga del infinito para recordarnos por qué debemos estar emocionados. Claro que, después de verla, unas 15 veces, es posible que notes cosas. Estos son algunos de los detalles que se escaparon de Avengers Endgame. Cuando el Capitán América arroja su poderoso escudo, todo lo que tiene al frente cae. Algunas personas parecen aún no entenderlo, pero nosotros, los cinéfilos, sabemos qué ocurre cuando el Cap hace eso. El primer indicio que tuvimos de que las futuras películas de los Vengadores no iban a terminar bien fue la visión que Tony tuvo en la era de Ultrón. Lo que vio fue un campo de batalla destrozado, lo que parecía imposible, y el escudo de vibranio de Capitán América estaba roto por la mitad. Esa visión se hizo realidad en el ataque de Thanos al complejo de los Vengadores. Menos mal que lo trasladaron de ahí, ¿no? Un Capitán América con martillo se cubrió lo suficiente bajo el escudo mientras Thanos arremetía contra él. El escudo permaneció así, excepto por un breve momento, donde el escudo del Capitán aparece completo de nuevo. ¡Vaya, vaya! ¡El escudo mágico! Todos sabemos cómo funciona el martillo favorito de Thor, Mjolnir. Cuando Thor fue en contra de su padre y casi inició una guerra contra los gigantes de hielo, desterró al dios del trueno para pensar sobre lo que ha hecho y puso un encantamiento en el martillo para que Thor no pudiese jugar con él hasta que fuera digno. Pero bien dijo, Esto ha significado que tanto Visión como el Capitán América han poseído el poder de Thor en momentos espectaculares. Cuando Thor perdió a Asgard y a la mitad de los asgardianos como a su martillo, fue directamente a Nidavellir para que los enanos hicieran una nueva arma asesina. Y no es cualquier hacha, porque cuando Star-Lord sugiere que todos obtengan una, Thor dice que el poder los volvería locos. La restricción del Stormbreaker es la cantidad de poder que tiene, no su valor. Pero en una escena parece que no es así. Cap también puede cargar el Stormbreaker. Esto podría ser menos un error y más un problema de exposición. La tensión del viaje en el tiempo usa un número limitado de partículas PIM, lo suficiente para un viaje o… Bien hecho, Scott. Al parecer tenía más usos aún, incluso suficiente para encoger al venetar. Pero en ese punto ya podía haber concluido que tenían que encoger la nave espacial para conseguir las gemas. Si hubiese funcionado como había dicho Scott, no hubiese desperdiciado un PIM como cuando se enojó con Tony Stark. El mayor problema es donde Thanos y compañía obtienen las partículas PIM para llevar su nave espacial. Ahí citamos a Rocket, quien dice a Stark… You're only a genius on Earth, pal. ¡Uh! Golpe bajo. El comediante Ken Jeong ha interpretado a varios personajes divertidos, la mayoría entre letal e idiota. Desde Mr. Shao en ¿Qué pasó ayer? Señor Shang en Community, los personajes de Jeong solo crean problemas. Los hermanos Russo dirigieron algunos episodios de Community antes de irse con Marvel y se llevaron a algunos del elenco como Danny Pewdie en Capitán América el Soldado del Invierno, Jim Rush en Capitán América Civil War y Evette Nicole Brown en Endgame junto con Ken Jeong como el guardia de seguridad que encuentra Scott Lang atrapado. Al parecer, Jeong no tiene curiosidad sobre cómo Scott entró en ese lugar que estuvo cerrado casi por cinco años y es un tiempo bastante largo. Es que mira cuando Lang le pregunta a un niño random ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te vas corriendo? ¡Fue solo una pregunta! Si crees que has visto demasiadas veces Avengers Endgame, el youtuber de The Canadian Lad vio la película de tres horas a un cuarto de velocidad, solo para ver qué detalles podía encontrar, como el tamaño del portal de la avispa y el premio al revés de la foto de Tony y Peter Parker. Iron Man había insistido a Pepper que tuviera su propio traje desde el principio, y en Endgame finalmente vimos a Pepper Potts al rescate. Y esa hermosa sincronía espalda a espalda con Iron Man, desafortunadamente The Canadian Lad notó que Pepper no le está disparando a nada. No solo eso, The Canadian Lad también ha estado en la controversia de cómo se supone que funciona la espada de Thanos. Además de ser incómoda de sostener, está ese giro. The Canadian Lad señala que las hojas giran alrededor de la empuñadura, en lugar de que la mano de Thanos gire como un extraño juguete de los 80. Y vemos que ese agarre es enorme y poderoso, y hasta hay un par de espacios que permiten la rotación. Probablemente podamos descartar eso como tecnología espacial. Tecnología espacial, ¿qué no puedes hacer? Otra manzana de la discordia ha sido cuánto sabía Gamora sobre las gemas del infinito y cuándo lo supo. De vuelta a Guardianes de la Galaxia, parece que solo sabe que Thanos quiere el orbe. Y, lo que sea que Thanos quiera, Thanos no debe tenerlo. No es hasta que el coleccionista se emociona ante la idea de tener en sus manos una gema del infinito que les explica a todos qué significan esas gemas. Pero en Endgame vemos justo antes de los eventos de Guardianes de la Galaxia que Gamora sabe que son las gemas del infinito, y que Thanos ha encontrado una. Así que, ¿cuándo Gamora encontró la gema del alma? Pero hay evidencia de que ya se está haciendo la tonta con los Guardianes. Incluso sin la escena de Endgame, Thanos ya tenía una gema en el 2012 cuando hizo que Loki recibiera la gema de la mente para tomar la gema del espacio en la Tierra. Quizá no quería que un grupo como los Guardianes supiera lo poderoso que es su hallazgo. Los Chitari fueron un enemigo salvaje para el primer junte de los Vengadores. Eso hasta que el Consejo Mundial decidió bombardear la ciudad de Nueva York, obligando a Iron Man a redirigir el misil a la nave madre Chitari. Si matas a la nave nodriza, todos los demás caen. En una escena eliminada, Rocket se burla de la debilidad de los Chitari, y por eso dice que son el ejército más fácil de vencer en la galaxia. Ajá, pero eso no fue tan fácil en Endgame. Los Chitari se unieron a otros alienígenas para la pelea final. Pero incluso con la nave de Thanos actuando como la nave nodriza de los Chitari, cuando Capitana Marvel vuela destrozando la nave, los otros Chitari siguen peleando. El trato que Banner hace con la Ancestral cuando consigue que ella acepte darle la gema del tiempo, es que los futuros Vengadores devolverán la gema a su lugar y línea de tiempo para evitar una nueva línea de tiempo. Pero el enojo de Hulk por usar las escaleras y la incapacidad de Loki para dejar de hacer travesuras crearon realidades alternativas, y probablemente más de una. La gema del tiempo se puede devolver tal como llegó, igual que la de la mente y el alma, pero las de la realidad, el espacio y el poder venían en paquetes distintos. Cuando Howard Stark regresa a verificar el teseracto, verá la gema como tal. Cuando Marvel quiera impulsar la nave espacial para huir de los Skrulls, verá la gema del espacio, no el teseracto. Hay cosas que no seguirán igual, ¿no lo creen? Ese viaje en el tiempo no salió bien cuando Loki se robó el teseracto haciendo que Tony no tomara el teseracto, y tuviera que viajar aún más atrás en el tiempo para obtenerlo y así algunas partículas pimp. Pero no fue tan difícil ya que Thor y Rocket estaban en un lugar con su propio teseracto. La sala de trofeos de Odín contenía el teseracto después de que Thor y Loki lo usaran para regresar a casa después de los Vengadores. Comunicarse entre el espacio y el tiempo ya es demasiado, y confiar en un Thor deprimido con dos gemas quizá no era buena idea. Hay otro problema con que Thor visite Asgard en el mundo oscuro, y es que el periodo de tiempo que visitan no existe. El tiempo de Jane Foster en Asgard es muy denso. Fue encerrada en una cámara, vio al padre de su novio regañar a su novio, obtiene información del Ether y algo de historia asgardiana. Conoce a Frigga y luego está en medio de una pelea. No hubo tiempo para que tome una siesta, incluso si Odín la mandó a descansar después de la revuelta, y no hubo tiempo para que Frigga se encontrara con la dimensión futura de su hijo deprimido. Peor aún, el Thor del futuro se supone que toma el Mjolnir mientras el Thor de ese momento lo está usando. ¿Qué fue eso? Nunca vimos que le robaran el martillo a Thor antes. Tony Stark siempre está en evolución, es lo que hacen los genios de la tecnología. Una de las áreas en las que Stark parecía estar más interesado era en ponerse el traje. Shuri lo expresa mejor. Tony lo intentó con robots y una maleta antes de probar el control remoto con algunas dificultades. El nanotraje fue su expresión final del problema de vestirse, pero parece que no debió soltar el control remoto así de fácil. Si hubiera podido convocar al nanoguantelete de la forma en que controla el resto de su tecnología, parte de la pelea final hubiese sido más fácil. Si tienes algo de sordera como yo, no podrías escuchar mucho es a tu izquierda y todo el UCM llegando a través de los portales para unirse a la fiesta. Fue un momento épico que trajo a casi todos los que conocemos, incluso a Howard el Pato. Claro, hubiera sido bueno ver las propiedades de Marvel Entertainment como los defensores o los agentes de S.H.I.E.L.D., pero aún así fue increíble. Incluso aparecieron los devastadores. Bueno, por un momento. Después de esa entrada, esas naves parecieron desaparecer de la batalla. Ni los vimos derrumbarse cuando Thanos los bombardeó. Hace que me pregunte si aprovecharon la oportunidad de saquear nuestro rincón de la galaxia. A estas alturas ya todos saben que Scott Lang se supone que estaba en la camioneta de Lewis conectando el túnel cuántico, y que en otro corte lo vemos en modo gigante golpeando a un monstruo espacial. Pero ese no es el único problema aquí. No importa cómo se supone que funcione el cableado para el túnel cuántico, pero ¿desde la batería del camión? Esa cosa no funciona que si con 12 voltios. Mientras se supone que Scott y Hop están arreglando el túnel, Hop, la que ayudó a construir el túnel, se toma un momento para respaldar a Capitana Marvel en el juego de relevos. Seguro Scott se rinde por eso y no porque Thanos hizo que explote la camioneta. Hay errores que solo parecen errores, pero en realidad hay pequeños fragmentos que le permiten saber cuándo suceden las cosas. Es el caso del nuevo traje de Roddy. Después del primer bombardeo de Thanos en el complejo de los Vengadores, Roddy quedó atrapado, teniendo que usar un sistema de expulsión de emergencia. Entonces, ¿por qué sale con un traje completamente funcional en esa escena? Si parpadeas te lo pierdes, pero Scott Lang termina en la armería, lo que le da tiempo de agarrar y encoger un traje nuevo de War Machine para Roddy. ¡Qué suerte después de todo! Otro gran error que tenemos es el teléfono de Seedwell. La batalla de Nueva York, como dice ese título grande, ocurre en 2012. Cuando el Capitán América se une a los agentes de Hydra, haciéndose pasar por agentes de S.H.I.E.L.D. para agarrar el cetro de Loki, Seedwell llama para cambiar de planes. El problema, como muchos notaron, es que usa un Samsung Galaxy 6, que no salió sino años después. Pero, ¿es un error o es una consistencia? Al final de los Vengadores, los científicos Tony Stark y Bruce Banner se van en un nuevo Acura NSX, un auto que salió años después. En 1970, Stan Lee pasa en un Skylark 1971 y apenas es abril. Demasiado pronto para que salgan los modelos del próximo año. La verdadera razón de la Cura de Tony tiene algo más de sentido, lo que sugiere que un mundo con Tony Stark significa que la tecnología sale más pronto. Seedwell tiene un teléfono dos años antes de que salga y Tony conduce una Cura cuatro años antes de que nuestro mundo lo conozca. Ya que hablamos de tecnologías, hay detalles escondidos en los sets y accesorios de los Vengadores que te permiten saber que es un universo real. Algo tan grande como un equipo de superhéroes tendría un gran impacto cultural. Y un gran impacto cultural genera mercancía. Hay un indicio de eso en Infinity War cuando algunos de los Vengadores discuten sus sabores en Ben & Jerry. Hay un pequeño guiño a eso cuando Hulk está comiendo un litro de su sabor, un Hulk a Hulk a Brownie Foods. Y aunque Thor es un Vengador, tiene mercancía en forma de Iron Man y Hulk. ¿Quién lo diría? Hubo mucha culpa después de Infinity War. Si Peter Quill se hubiese controlado un poco, Peter y Tony podrían haberle quitado el guantelete. Pero si lo hubiesen hecho, no tendríamos a Endgame. Y por supuesto luego está Thor que no apuntó a donde debía. Thor cargó con la culpa por no apuntar a la cabeza, que cuando tuvo la oportunidad de nuevo, no lo pensó dos veces. Sin embargo, la emboscada a Thanos no fue una ocasión que no desaprovechó. Cuando se encuentra de nuevo con Thanos, vuelve a buscar la cabeza. Aprendió la lección. Hay una cosa que siempre tiene Spider-Man. Donde quiera que esté, tiene algo de dónde sujetarse para balancearse. Entonces, cuando lo vemos reunirse de nuevo con Thanos, ¿de dónde diablo se balanceó? Bueno, volvemos a nuestro héroe de un cuarto de velocidad para tener la respuesta a ese detalle. Se cuelga del puño de Ant-Man. Lo que no vimos fue a Ant-Man sacudiendo su mano tratando de quitarse la telaraña. Se la debió despegar un monstruo espacial. Thanos es el causante de muchas cosas malas que suceden en el UCM. ¿Loki atacando a Nueva York? Thanos. ¿Ronan el acusador y el Nova Corps? Thanos. ¿Acabar con la mitad de la existencia? ¡Oh claro, Thanos! Quien quiera que desate a Thanos en el universo tendrá trabajo que hacer. Quizás incluso se beneficiaría de alguna terapia de grupo. Bueno, Jim Starling es el hombre que nos dio a Thanos y a los miembros clave de los Guardianes de la Galaxia. De hecho, el cameo de Starling en Endgame, el enfrentamiento final con su siniestra creación, está en el grupo de apoyo para las víctimas de Thanos por Capitán América. ¡Ah! ¡Qué apropiado! Cuando Lang y los Vengadores llegan de sorpresa a la casa de Tony Stark, llegan con la más loca de las ideas, viaje en el tiempo. Para el hombre que viajó en el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el siglo XXI a la velocidad del tiempo, congelado en hielo suena loco. Pero cuando Tony presume que viajar en el tiempo no es algo en lo que haya pensado mientras vea una película, lanza términos embriagadores. Él no está diciendo cosas al azar. La escala de Planck es algo real que sugiere límites mínimos del universo para no violar las leyes de la física. Algo que podría afectarse al jugar con elementos cuánticos. La proposición de Uch quizá no está, pero el científico David Deutch sí es real, y tiene algunas teorías complejas sobre el viaje en el tiempo basadas en la idea de que solo se puede tener una idea de dónde está una partícula y hacia dónde va en un momento. La paradoja EPR que Tony usa para explicar cómo Lang viajó en el tiempo es la paradoja de Einstein, Podaski y Rosen, un experimento mental sobre cómo la física cuántica no funcionó con las leyes regulares de la física. Hubo dos vengadores sentados en la banca en Infinity War, Scott Lang y Clint Barton. Eran los del Team Cap que tenían familia y decidieron tomar arresto domiciliario en lugar de vivir como superhéroes rebeldes. Pudimos ver lo que Scott hizo con su tiempo de inactividad en Ant-Man 2 y al comienzo de Endgame, y vimos el desgarrador tiempo de inactividad de Clint Barton. La cosa es que cuando se dio el chasquido, Scott había cumplido su condena y su tobillo fue libre. Entonces, ¿por qué Barton todavía usa el suyo cuando su familia se hizo polvo? Bueno, una teoría podría ser que cometió más crímenes. Todo lo que hizo Ant-Man fue unirse a la pelea en el aeropuerto. Ni estaba en el radar de la ONU, pero Clint sacó a Wanda de contención, así que tal vez eso extendió su sentencia. Esos son algunos de los detalles que llamaron la atención. ¿Hay algún otro que no hayamos visto en Endgame? Háganos saber en los comentarios y suscríbete de película para más contenido como este. ¡Gracias por ver!